suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la convocatoria del barça para visitar al porto partido champions con bombazos incluidos vamos a por ello pues bien con sorpresas esta es la convocatoria del barça para visitar al porto xavi en andes ha facilitado la lista de futbolistas culés que viajarán este martes a portugal como estaba previsto se perderán el partido por lesión frinky de jong pedri y rafinha el fútbol cup barcelona se prepara para que muy probablemente será su encuentro más exigente de la fase de grupos de la champions league 2023 2024 el equipo de xavi en andes visitará este miércoles al fútbol club porto en el estadio dutragao a las 9 de la noche hora nacional con el objetivo de dar un paso muy importante hacia los octavos de final de la máxima competición continental el técnico igarense ha facilitado este lunes la lista de futbolistas que formarán parte de la expedición culé que partirán hacia tierras portuguesas como estaba previsto se perderán el partido por lesión frinky de jong pedri y rafinha pues bien estos son todos los futbolistas convocados por xavi para el partido de miércoles de champions contra lo porto ter stegen yo cancelo alejandro valde ronald araujo y niego martínez gabi farran torres robert lewandowski inyaki peña joao felix andreas christensen marcos alonso orio romeo sergi roberto que de momento está jugando muy pocos minutos y el cae mundo gan jules kunde aquí viene la primera bomba mi opinión astralaga el chaval del filial que lo está haciendo genial pues ha sido convocado para este partido muy importante que tenemos el miércoles en champions contra lo porto como no el recién renovado la ninja mal otro bombazo mi opinión marc casado también lo está haciendo de manera brutal en el filial y xavi pues ha preferido convocarlo para el partido del miércoles contra lo porto y finalmente como no el gran canterano fermín lópez además de la ninja mal y fermín lópez en dinámica del primer equipo desde la pretemporada también forman parte de la convocatoria los canteranos mar casado y ander astralaga bueno pues obviamente va a ser el partido más complicado de esta fase de grupos que tenemos el porto es un buen equipo lleno de jugadores con mucha experiencia como pepe es tercero en la liga portuguesa y además ha ganado su primer partido de esa fase de clasificación de champions al shaktar a domicilio por un gol a tres y naturalmente esta va a ser una prueba de fuego para el equipo que tenemos yo creo que si ganamos en porto y además jugando bien y marcando más de dos goles podemos decir que este equipo y esta plantilla que tenemos puede aspirar a hacer grandes cosas en esta champions league 2023 2024 y ahora vamos a escuchar esto si eres cule de verdad te va a tocar muy feliz muy contento porque ha sido un camino muy largo aquí en la masía es un orgullo para mí y nada muy contento para mí es como un sueño para mí estar tres años más en el club de mi vida y nada muy contento y espero que pueda pasar a lo mejor junto al barça yo creo que cuando llegué aquí a la damasía y cuando debute también muy contento nada es un orgullo porque ya viendo a los niños que entran como yo cuando entré a mi edad pues estoy muy contento pero que sería un sueño para cualquiera poder llegar de momento pues poder ganar muchos títulos con el barça sería un sueño para mí y ganar sobre ya es oficial se confirma la bofetada histórica en el barcelona a real madrid primero tebas ha retratado a toda la caverna que acusaban al barça de que las palancas no eran legales y luego esto la renovación de nuestro crack canterano la min llamar hasta el 2026 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros recordemos que florentino pérez estaba detrás de la min llamar para ficharlo aprovechando que su padre es madridista pero finalmente el tiro como dice refrán le salió por la culata vamos con todos los detalles de este contrato histórico que ha logrado nuestro gran presi ya la porta vamos a por ello pues bien ya es oficial la min llamar renueva por el fútbol club barcelona los detalles del acuerdo entre el barça y la min llamar el joven de 16 años ha firmado hasta el 2026 pero existe ya un compromiso para alargar el contrato hasta el 2030 muy importante este compromiso la min llamar renovó su contrato con el fútbol club barcelona tal tal y como informó el club blaugrana a través de un comunicado este lunes 2 de octubre el próximo miércoles podrá volver a intentar estrenarse en champions contra el oporto será dos días después de que el barça haga oficial su renovación tras un acto sin medios de comunicación y al que se le dará categoría de renovación del fútbol base teniendo en cuenta la edad de la min llamar como sabemos la min llamar todavía es menor de edad tiene 16 años les tenemos la gran joya de la cantera azulgrana debería firmar su primer contrato profesional tras cumplir los 16 años y lo hizo antes de viajar con el primer equipo a la gira por eeuu en presencia de su familia hoy se hoy se hizo oficial la vinculación con el club blaugrana hasta el 30 de junio del 2026 por tres temporadas lo máximo que marca la ley para jugadores de su edad tendrá una cláusula de mil millones de euros una cláusula anti jeques de mil millones no está nada mal ya y aparte como sabemos los jugadores que son menores de edad de 16 años como el caso de la min llamar pues no pueden firmar por ley un contrato por más de tres años eso sí el barça ya tiene un acuerdo con el representante del futbolista jorge méndez para que ese contrato se alargue hasta el 30 de junio del 2030 el acuerdo entre las dos partes es firme y está firmado en privado cuando la min llamar alcance la mayoría de edad es decir 18 años se romperá el actual contrato y se firmará otro hasta el 2030 una mejora sustancial de ficha para un futbolista que está batiendo todos los récords en las negociaciones ante la multitud de ofertas que recibió la min llamar como dije en este vídeo pues florentino pérez estaba detrás de él estaba loco por fichar lo llamaba cada dos por tres a su padre pero al final ha recibido la zasca del siglo fue clave la intervención del nuevo director deportivo de la entidad deco que tiene una gran amistad con méndez y con y con sergio alves mano derecha de representante portugués el atacante que debutó del primer equipo la temporada pasada con 15 años y 290 días se ha asentado en el primer equipo y ha participado en los nueve encuentros oficiales que se han jugado esta temporada ocho de liga y uno de la champions league ha sido titular en cuatro de ellos sin lugar a dudas un día grande para el barcelona dos bofetadas históricas a real madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos